Bienvenidos. En este vídeo voy a enseñar cómo con un trozo de madera y una placa de metacrilato he hecho estas dos piezas con la máquina CNC que he fabricado con la impresora 3D. Si queréis saber para qué sirven estas dos piezas, os recomiendo que tengáis paciencia y os pongáis cómodos. No, gracias, hasta el final que te veo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!